Todos los hechos, nombres y lugares que aparecen en este vídeo son reales. Este vídeo podría herir sensibilidades, pero la realidad y la ciencia no entienden de sensibilidades. Hola a todos y gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos del artículo que por primera vez vinculó vacunas y autismo. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Para intentar poner luz en la oscuridad. Andrew Jeremy Wakefield nació el 3 de septiembre de 1996 en Eton, Inglaterra. Hijo de médicos, se graduó en medicina en el St. Mary's Hospital Medical School en 1981. Wakefield saltó a la fama en 1998 cuando publicó un artículo en la prestigiosa revista científica The Lancet, describiendo por primera vez un vínculo entre la vacuna de la triple vírica y el autismo. Niños aparentemente normales habían empezado a presentar problemas de comunicación después de vacunarse. Pronto la prensa se hizo eco y Wakefield estaba en todas las portadas. Esto sacudió a la sociedad haciendo que muchos padres decidieran agruparse en movimientos antivacunas y no vacunar a sus hijos. La vacuna tan criticada por Wakefield está compuesta por tres virus vivos atenuados. El sarampión, la rubeola y las paperas. El problema, según Wakefield, recae del uso combinado de estas tres vacunas. Y, según él, este problema desaparecería fácilmente si se administraran estas vacunas por separado. Sin embargo, los descubrimientos de Wakefield no convencieron a toda la comunidad científica. Y durante los años entre 2002 y 2004, se publicaron diferentes artículos refutando los hallazgos de Wakefield. Se examinaron centenares de niños autistas. Y en ningún caso se vio relación entre dicho trastorno y la vacunación. En 2004 y a raíz del metaanálisis explicado anteriormente, 10 de los 13 autores se retractaron del artículo. Y The Lancet abrió una investigación por un supuesto conflicto de intereses y para asegurarse que los pacientes habían sido tratados según los protocolos éticos. Se descubrió que había un conflicto de intereses no reportado en el que un grupo de abogados que se dedicaban a demandar farmacéuticas por autismo infantil había financiado el artículo. Algo que nunca debe pasar en una revista de ese calibre. The Lancet, a la luz de los hechos, dijo que hubiese preferido saber sobre ese conflicto de intereses pero que eso no afectaba a su decisión de no retractar el artículo ya que había un interés público en sus resultados. Y por parte del hospital donde se realizaron las investigaciones se dijo que todo se había hecho según los protocolos éticos. Pero la cosa no quedó ahí. Finalmente, en 2010, el Consejo Médico General de Reino Unido estudió el caso y dictaminó que no hubo un trato ético a los pacientes y que los resultados eran fraudulentos ya que no coincidían con los reportados por otros científicos. Tras estos acontecimientos, The Lancet finalmente retractó el artículo y a Wakefield se le retiró su licencia médica. Pero el daño ya estaba hecho. La desinformación ya estaba extendida por todo el mundo dejando a miles de niños sin vacunar y no solo de la triple vírica. Como ya hemos dicho, este artículo ha causado mucha controversia en la sociedad durante décadas. Pues bien, si os apetece, vamos a verlo más en detalle. Primero de todo, ¿cuáles eran exactamente sus conclusiones? Pues bien, su línea narrativa es la siguiente. Un niño sano vacunado con la triple vírica puede desarrollar inflamación gastrointestinal debido al virus inactivado del sarampión en conjunción específicamente con el de rubeola y paperas. Esta inflamación hace que no se puedan digerir bien algunos alimentos como los cereales y la leche. Y eso crea unos subproductos que ejercen un efecto opioide en el cerebro afectando su correcto desarrollo. Y lo que al final causaría autismo o un síndrome parecido al autismo. Pero ¿esa conclusión de dónde la saca? Porque ni los resultados dicen eso ni tampoco se usa una metodología correcta para llegar a estas conclusiones. En cuanto a la metodología, fliparéis. El número de pacientes es de tan solo 11 niños y una niña. Todo este revuelo y controversias causado por un estudio que simplemente por el número tan ínfimo de muestras nunca debería haberse tomado en serio. Pensad que todos esos ensayos clínicos para nuevos fármacos tan criticados por algunos consisten en miles de pacientes. Versus 12. Es que no hay por dónde cogerlo. Aparte, la forma de escoger a estos pocos pacientes fue a dedo por esos abogados que demandaron a las farmacéuticas y financiaron el proyecto. Vamos, conflicto de intereses por un tubo. Además, todos los niños que habían sido escogidos presentaban trastornos del desarrollo, problemas gastrointestinales y se habían vacunado con la triple vírica. Vamos, que como veis, los controles brillaban por su ausencia. Es decir, no había niños sin trastornos del desarrollo, ni problemas gastrointestinales, ni no vacunados. Y si no tienes esto, ¿cómo vas a comparar y llegar a conclusiones? Es que es ridículo. Vale, vamos a los resultados. Los niños eran autistas, tenían inflamación gastrointestinal y habían sido vacunados con la triple vírica. Vale, pero es que todos los niños del estudio eran así, porque ya los habían escogido a dedo y es que además los habían escogido porque estaban en el hospital ingresados por problemas gastrointestinales. Además, muchos de los resultados se basan en pruebas subjetivas y no demostrables. Como por ejemplo, si los padres han notado algo en el niño después de la vacuna, ya sean días o incluso años después. Y pensad que además muchos de estos padres tenían contactos con esos abogados que habían financiado el artículo y es que al final esto nos lleva a más conflictos de intereses. La única variable cuantificable en la que vieron diferencias, esta vez sí con un grupo control, fue el ácido malánico, que estaba en exceso en el grupo de pacientes autistas. Un exceso de ácido malánico puede interferir con la síntesis de vitamina B12, pero esta era normal también en los pacientes autistas. Pero ellos ya dijeron, ah, exceso de ácido malánico, problemas con vitamina B12, no se sintetiza mielina, ¡autismo! Básicamente se agarraron a un clavo ardiendo a la única diferencia que vieron. Pues bien, al final intentaron conectar estos pocos resultados no concluyentes, y eso sí, de manera muy creativa, y lo sobreinterpretaron. Y para asabarse el culo, básicamente utilizaron un montón de palabras bisagra y de condicionales simplemente para protegerse. Al fin y al cabo, es muy fácil hipotetizar sobre el autismo porque se sabe poco y hay un gran abanico de manifestaciones. Pero para desestigmatizarlo es importante saber qué es exactamente. El trastorno del espectro autista es un conjunto de trastornos del desarrollo causados por diferencias en el cerebro, lo que puede producir problemas de interacción social, de comunicación y conductas e intereses respectivos y repetitivos. Como os podéis imaginar, esto da lugar a varias personalidades como figuras públicas como Elon Musk y Greta Thunberg, niños que no pueden ni hablar y tienen comportamientos repetitivos o incluso gente aparentemente normal como yo. Aunque no se saben bien todas las causas, sí que tiene un fuerte componente genético y lo que se sabe es que se nace con ello o como mucho que se puede producir por problemas graves durante el nacimiento. Pero nunca, una vez el cerebro ya está desarrollado como en un niño, ni por vacunas, ni por virus, ni por ninguna otra cosa. Como son diferencias fundamentales en el desarrollo del cerebro no es algo que se pueda curar ni que pueda ser reversible, pero sí que se puede aprender a convivir con ello. En el año 2000 se cambiaron los criterios de diagnóstico y eso hizo que muchos trastornos del desarrollo se pasaran a llamar TEA. Eso hizo que la sociedad viera un incremento inusual en la incidencia y lo vieron como una epidemia y mucha gente quiso preguntarse de dónde venía. Entonces, ¿quién es el verdadero culpable del vínculo del autismo y las vacunas? Bueno, la respuesta más obvia es Wakefield. Como ya hemos dicho antes, intentó conectar de cualquier manera vacunas y autismo posiblemente para aumentar su influencia en el ámbito social y científico. Y es que pensad, siempre habrá científicos que les pesará más su ego que la verdad. Pero este artículo no lo escribió sino que también habían 12 personas más. Y aparte, había un conjunto de abogados que no se sabe si realmente luchaban por una causa justa o simplemente luchaban por su dinero. Bueno, y todo el mundo puede escribir artículos científicos diciendo tonterías, pero es el rol de una revista científica prestigiosa descartar esos que no tienen fundamento. Así que, The Lancet también tiene gran parte de la culpa. Además, como hemos dicho antes, les costó muchos años retractar el artículo, ya sea por orgullo o por ganar relevancia. Pero la gente de a pie no suele leer artículos científicos. Aquí la conexión entre The Lancet y la sociedad viene dado por la prensa. Y es que la prensa juega un papel crucial y en este caso utilizó un montón de titulares sensacionalistas y sobresimplificados. Y es que aquí ya no se hablaba de la vacuna de la triple vírica puede causar autismo y tal y cual, aquí ya se decía las vacunas causan autismo. Y finalmente vosotros tampoco os escapáis. En esta era de la desinformación tenemos que aprender a ser más críticos y a poder filtrar los bulos, ya que hay mucha gente que aunque sabe que las vacunas no causan autismo siguen teniendo un recelo hacia ellas. Este es el gran problema de las fake news y es que, pensad, el artículo se publicó en 1998 y, hoy en día, aún hay gente que piensa que las vacunas causan autismo, 25 años después. Y es que es muy fácil inventarse algo, pero luego cuesta mucho esfuerzo, tiempo y dinero en repartirlo. Pero el daño ya está hecho.